¿Qué tal amigos que nos siguen a través del periódico El Sur? Nos encontramos en la costera y pues aquí hay una brigada de trabajadores de la Ciudad de México que están apoyando en la limpieza y el retiro de los escombros en esta importante vía de comunicación y sobre todo turística para el puerto de Acapulco. ¿Cuál es su nombre y de dónde viene? Disculpe. Mi nombre es Juan de la Cruz Mares. ¿De dónde viene? De la Ciudad de México, de la delegación de Alcaldía Álvaro Obrego. ¿Viden de la alcaldía ustedes? Bueno, no. Trabajamos la empresa en la que nos asignó ese trabajo. ¿Cuál ha sido su impresión de usted? Pues bastante fuerte porque ves toda una... Dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué pasó? Si la gente no les avisaron o X cosas porque de hecho ya sabían que venía un ciclón. Entonces, me sorprende que la gente no pudo... Bueno, obviamente que el ciclón pues va a pasar lo que tiene que pasar. ¿Cuánto tiempo tiene que vino Acapulco la última vez? Hace dos años. Sí, hace dos años. ¿Y qué impresión le causa eso? Fue bastante fuerte porque era un estado pues más o menos... Se puede decir que sí estaba bien, pero ahorita ya todo está destruido, completamente destruido porque la impresión que me causa es que cómo pasó. ¿Cuánto tiempo tienen acá y cuándo se van a retirar? Ahorita tenemos tres días, sí, pero vamos a durar como una semana o quince días. No sabemos todavía porque dependiendo la empresa, si requiere que nos quedemos, pues bien, si no, ya nos retiramos. Pero sí estamos en disponibilidad de apoyar a lo que necesita el estado. ¿Vienen por parte del gobierno de la Ciudad de México? Ajá, sí, pero venimos de una empresa. Pero la empresa está proporcionando gente para que ayude. Ok. Ajá, por eso es que... ¿Cuántos tienen el número? Ahorita somos nada más ocho de la empresa que venimos. ¿Pero en total cuántos son? Somos como 60, 70, son varios cuadrillas, son varias cuadrillas. Vienen más o vienen menos, pero sí estamos aquí. Ok. Sí, bueno. Muchísimas gracias. Pues ahí está, amigos, que nos siguen a través del periódico. Estas cuadrillas, justamente, de trabajadores de la Ciudad de México, pues, realizan estas labores de limpieza en apoyo al puerto de Acapulco, a quienes vivimos en la ciudad y, pues bueno, por el momento están tomando un pequeño receso, un pequeño descanso, pero, pues bueno, todo este trabajo que tienen que hacer para retirar los escombros, esta basura que ustedes pueden apreciar en la costera. Y nos han comentado que tienen condiciones de comida, de hospedaje, pero, pues también están en una situación compleja ante el esfuerzo que realizan para poder retirar todo lo que se encuentra en la costera de Acapulco. Gracias por seguir con nosotros informándose a través del periódico El Sur. Comparta para que más gente pueda, pues, tener información de lo que sucede después del impacto del huracán Otis en el puerto de Acapulco.